Llorar por un amor jamás será pecado Vergüenza no ha de ser llorar a un ser amado Y yo por amor lloré al ver que la perdía Sentí cuando se fue, sentí que me moría Se fue la que me dio cariño verdadero Después llegaste tú y en ti busqué el consuelo Confiándote tu amor creí que me amarías Hoy dices que te vas, que tú ya no eres mía Olvítame mujer si así tú lo has querido Por ti no lloraré aunque me sienta herido Y lloré cuando murió mi madre y con la traga Y lloré cuando se fue la única que me amaba Se fue la que me dio cariño verdadero Después llegaste tú y en ti busqué el consuelo Confiándote tu amor creí que me amarías Hoy dices que te vas, que tú ya no eres mía Olvítame mujer si así tú lo has querido Por ti no lloraré aunque me sienta herido Y lloré cuando murió mi madre y con la traga Y lloré cuando se fue la única que me amaba Y lloré cuando murió mi madre y con la traga Gracias por ver el video.